Bueno, la presentación se llama Proyecto de Intervención Social como una experiencia de aprendizaje en donde participan. Primero, desde donde sale este curso, lo voy a presentar que es el de hábitat saludable o medio de salud. Primero, surge a partir de una experiencia que tuvimos en el terremoto en el 2010 con alumnos de arquitectura y medicina y una profesora de medicina que acompañaba una experiencia que era de los alumnos inicialmente para apoyar una comunidad rural de Gualañé después del terremoto y armamos un grupo de trabajo en conjunto con el apoyo del Centro Políticas Públicas. Bueno, ahí se diagnosticaron los problemas asociados al tema del hábito residencial rural, la vivienda y su entorno próximo, proponiendo y ejecutándose incluso unas pequeñas intervenciones. Normalmente casi todo es asociado al tema del agua, el manejo del agua en esos contextos. La experiencia fue súper interesante porque lo más interesante es que nos tuvimos que poner de acuerdo cabezas distintas, cómo pensábamos, cómo articulábamos, cómo diagnosticábamos, mirábamos de uno de los otros. Bueno, a partir de eso, de esa primera experiencia, tanto profesor como alumnos quedamos muy estrechados, muy entusiasmados, y lo que hicimos, cómo continuábamos en este trabajo de esta empresa, no puede deber. Si a los alumnos se les ocurrió buscar fondos para postular, y postularon los fondos del Ministerio de Educación, para poder hacer algo, proponer algo. Y lo que se producimos es armar una cosa más permanente, que fue un curso interdisciplinaria del interior de la universidad, que nos ganamos los fondos, y por eso ganamos este curso que se llama Vive Salud, construyendo un hábitat saludable, que tiene bien crédito e interdisciplinaria. ¿Se puede partir criticando tan temprano? Bueno, criticando. ¿No es que ahí le faltan los de ingeniería, los de arquitectura, los de arquitectura de medicina? No, solo le puse cómo nació nuestra experiencia del curso de arquitectura de medicina. De hecho, era solo de médicos, y políticas públicas sugerieron, oye, si estas cosas van a trabajar mediante, incorporan alumnos y profesores de arquitectura y delitos de hospital. Bueno, el curso aborda en general la relación justamente entre hábitat residencial y salud de las personas en comunidad. No es para producir diseño hospitalario, consultorio, como siempre, claro, como esta articulación medicina con una arquitectura. No es para eso, sino más como el contexto y el entorno es muy relevante para la salud de las personas. Entonces, se busca comprender que la salud de las personas es una manifestación en general de múltiples factores, entre los cuales los determinantes sociales y ambientales juegan un rol fundamental. Entonces es necesario entender que el espacio físico, como un actor relevante de la salud, y al mismo tiempo comprender que el estado de la salud también es una consecuencia de este intercambio constante que tiene el sujeto con su espacio físico. Los objetivos del curso tienen que ver con estos tres. Entonces, valorar el hábitat residencial como un agente determinante de la salud de las personas en comunidad. Segundo, desarrollar modelos de intervención territorial interdisciplinario en hábitos saludables con la perspectiva de desarrollo social y siempre lo que está detrás. Y tercero, vivenciar características de trabajo interdisciplinario y de trabajo también en contacto con la comunidad. ¿Qué hacemos para esto? Primero, es un semestre de preparación previa, que tiene que ver con definir en qué lugar vamos a trabajar, siempre es territorial, articularnos con algún socio, alguien que se quiera en el lugar, una institución, una fundación, un municipio, una barroquia, etc. Tercero, generar confianza con la comunidad local, que no fácil ni obvio que un externo venga a meterse en su ambiente, en su territorio. Y cuarto, delimitando y construyendo los intereses compartidos. ¿Cómo se organiza el trabajo? Primero, el trabajo se realiza en grupos interdisciplinarios. Hay clases en sala y clases en terreno. Hay coordinaciones constantes con el socio comunitario, pero también con los dirigentes y los físicos, personas en el lugar donde estamos trabajando. Elegimos un caso de estudio que normalmente tiene que ver con problemáticas relacionadas a la vivienda, o al espacio público, y o al espacio público, y o a su organización. Y tercero, desarrollamos un proyecto de intervención social, y ese es el fondo. Preparamos a nuevos alumnos para poder desarrollar un proyecto de intervención social en el lugar. Para eso también nos apoyamos en una página web que hemos construido. Inicialmente, aquí yo creo que hay un tema de juego que tenemos que seguir mejorando. No nos ha funcionado todo lo bien que decidimos. Particularmente pensamos que en distintos campos podría ser una buena herramienta de intercomunicación. Todavía no nos ha funcionado mucho. Yo creo que en el proceso de una autocrítica tenemos que empezar a mejorar. ¿Cómo se ha desarrollado el curso? Tiene que ver más bien con una cantidad de tareas que parte normalmente con un mirar, un observar, un entender y comprender, que es una de las partes fundamentales del proceso. Por lo menos para los alumnos de arquitectura que disparan el proyecto artigo sin... ¿para qué? Pero primero se concubrió esto, pero ¿para qué? ¿Quién está estudiando eso? Elaboración de propuestas y después construcción del proyecto y tratamos de despear también esto con la comunidad antes, no de cuánto sentido está haciendo. Por supuesto hay clases, hay talleres de corrección de avance, hay recorridos conjuntos en el lugar con los profesores y alumnos, hay entrevistas, actores relevantes, se realiza y se trabaja también con bibliografía base que va cambiando de las temáticas que vamos abordando. Se hace reflexión también a algunas charlas particularmente asociadas a la temática. Reuniones con vecinos y organizaciones en términos de testeo de lo que estamos viendo y observando hace sentido en el lugar. Tenemos un calendario que siempre parte de una semana y de una de otra, porque la flexibilidad no hace cambiar, la realidad no hace cambiar, no quiero decir, no, no salgo esto, cambiamos el lugar, cambiamos... Pero normalmente hay, los elementos son en la universidad, a veces en uno o dos campos, en amarillo son en el terreno y en gris son las entregas más oficiales que tienen los alumnos en las evaluaciones que se ponen. En relación siempre como a una cierta etapa. Versiones. El año 2012 fue nuestra primera versión de curso, en este caso lo hicimos en la población Los Nogales, en la estación Barrio Estación Central, nos articulamos con un mismo socio que el que nos venimos recibiendo las tres versiones programáticas, que es una fundación que no ha hecho sentido porque ellos están instalados en el lugar, tienen una oficina en el lugar. No es que van a ver como el municipio de Arrancino están instalados, sino que pareció ventajoso. Y pueden continuar con el trabajo, vienen de antes y continúan después. Y en este caso fue una temática más amplia, reconozcamos qué oportunidad hay en el espacio residencial y eso en torno próximo al espacio público. Hacemos un afiche, lo promocionamos así en la escuela, en los repartimos, estamos en ese proceso. Lo primero que hacemos es un registro de observación. Yo quería mostrarte más bien cómo vamos registrando articularmente el trabajo de la arquitectura y el área de la salud, enfermería y la edición. Trabajo, vamos reconociendo el lugar, nos vamos aproximando a los recorridos que hace la gente, comprendiendo el territorio y sus límites, graficando algunas cosas, conversando con algunos actores clave, entendiendo, entendimos aquí en este momento, la vivienda, cómo la gente ocupa su vivienda, qué elementos hay ahí, qué espacio, su espacio íntimo, desde dónde miran. Comprendiendo el espacio público, hizo relaciones, aquí por ejemplo hay una imagen muy interesante de una persona que se dedicaba al tema de cartoneo, venta de productos que recuperaba y esto no le alcanzaba a la casa así que salía hacia la calle. Entonces la cantidad de casos y cómo en el espacio público se verifica el conflicto asociado con los vecinos a partir de esto es súper interesante y las problemáticas asociadas a la sala. Por aquí descubrimos una serie de temas iniciales, así como fue con la apertura. Entonces respecto al espacio privado, las viviendas a la interior, las puertas adentro, el manejo de mascotas, el orden en el aseo, el manejo de basura, el hacinamiento y la distribución en la vivienda, luz y ventilación natural como temática, seguridad en el lugar, electricidad, la estructura, la construcción, temas de calefacción y coerción de alimentos, articulación entre las actividades residenciales y comerciales que la gente le usa para traer o otro tipo de cosas en su casa, accesibilidad para personas con problemas de traslado, contaminación acústica, independencia de la vivienda, en la vivienda en sí misma y con los vecinos, propiedades del terreno, preparación de alimentos, influyentes temas. Súper interesante como diálogo interdisciplinario. En el espacio público, apropiación indebida o falta de apropiación de ciertos lugares. Temas de basura en el espacio público, mantención del espacio público, seguridad, conflictos entre vecinos, muros ciegos que no pertenecen, que construyen áreas que son como de nadie. Problemas de inundación, presencia de animales vagas. Estaba lleno de hasta burro. Condiciones para el expendio de alimentos. En la feira se comercializan y se venden para consumir. Pero no solo alimentos, sino remedios también. Tierra en suspensión, polvo en suspensión, mucha tierra por distintas partes. Mala infraestructura de iluminación, de actualización, asientos, basurios, accesibilidad, conectividad, etc. Y otros problemas. Falta de información. La gente no entiende cómo y qué pasó. Nunca me dijeron esas cosas. Relaciones intergeneracionales. Aislamiento y soledad. Personas, vamos a visitar la casa, estamos dejitas solas, personas solas y en su propio espacio que son íntimo. Falta de comida. Impresionante. Enfermedades. ¿Para qué es el alcoholismo, drogadicciones, quesofrenia, salud mental, obesidad, etc.? Analfabetismo. Son los temas que nos encontramos cuando fuimos a hacer esta primera exploración y levantado con respeto, con cariño, pero muy claro, por lo menos, en lo que significan. Y los alumnos con el tiempo van más tirando estas cosas y van generando a través de lógicas de alcohol de problemas, discusiones temáticas, dónde está el foco, dónde está el foco y qué cosas podemos nosotros de estar fuera a ver. Entonces, aquí levantar un tema muy interesante es tener, por ejemplo, el espacio verde, el interior de la vivienda, un diseño específico que lo voy a explicar ahí en el trabajo. Manejo de residuos de animales, mucho trabajo. Quiero mi barrio limpio, ya empezaron a dar el tema más publicitario, cómo publicitamos el proyecto. El lavado de manos como una herramienta de prevención de ETA en la feca de los hogares, como una especie de acumulación de donde lavar las manos, el feriante ocupan, manipulan y todo, pero pues ahora, bueno, miles de temas. Y esto es un trabajo muy interesante, incluso hay algunos alumnos españoles que vivieron acá, que a partir de meterse en la casa y sacaron una foto de cierta parte, empezaron a, por entrar a esa foto, hay muchas cosas, uno empezaron a descomponer la foto. ¿Qué es lo que hay en esa foto? Empezaron a trabajar acá y venir acá a acumular, porque ¿por qué otra vez te empezaron a preguntar? Empezaron a descubrir una vida, pero impresionante, detrás de esta, solo una portada que uno pasa así, rápidamente. Y empezaron a tomar cuatro preguntas. Y solo una de las cosas que descompusieron fue acá. Estos son los útiles escolares de la AIJA. Esa era su biblioteca, es un lugar de trabajo que estaba al lado de la mesa. Entonces empezaron a generar alguna propuesta de cómo podía tener su espacio íntimo para poder diseñar de una manera bajo costo, había una posibilidad que, junto al valor financiar que era, soy magnífica, hacían algunas cosas. Entonces empezamos a hacer algunas especulaciones. Este es el tipo de trabajo que hicimos en este primer curso, que me pareció súper así como abriendo un poco el punto. Versión 2013. Nos quedamos ahí mismo y trabajamos con un tema ahora, la feria. Dijimos ya, no hablamos tanto, concentrémonos en algún aspecto y con los dirigentes de la feria. O sea, tratamos de apoyar y fortalecer la organización local, que era un tema de hack que siempre estaba presentado allá, pero cómo podemos manejar esta aproximación. Entonces trabajamos con ella y está en la misma población local. Empezamos a entender cómo opera una feria, cómo funciona y todo. Cuál es la lógica, cómo se instalaban, qué temáticas tenían, la lógica de los colegios, los que están dentro, los que están fuera, qué tipo de productos vendían. Hicimos entrevistas feriantes, las rutinas que vienen diarias, hicimos una especie de calendario, le hicimos preguntas, qué le gusta, qué no le gusta, cómo lo hacen, etc. Qué tipo de productos venden, no solo esto de lo que uno cree, pero es una cosa impresionante, preciosa de vender. Hicimos levantamiento de cómo en el puesto mismo la feria, las medidas, las cosas, su horario, en qué hora se ponía, cómo, dónde se instalaban estas cosas. Hicimos seguimiento de la señal, atención, solo vendía, porque ella charlaba todas sus cosas, era más rígida, vendía solo sobrecitos de alimentos. Es especialista en alimentos. Era para armar, con todo su carrito ahí, transportar sus cosas. Y cómo lo ordenaba, cuál es la rutina, el paso uno, paso dos, ahí charlando de su casa, tallada, etc. Eso para poder comprender un poco el fenómeno y lo que estaba ahí. Hicimos análisis generales de lo que veían los otros valores en conjunto. Qué cosas, qué tipo de propuestas son las que salieron. Conviviendo, un proyecto que se llama conviviendo en un ámbito saludable. Se hizo una remodelación de la sede de los feriantes, porque ellos tienen que trabajar y organizar, aparte de ser feriantes, tienen que ser dirigentes. Cómo organizarse, cómo solucionar conflictos, entonces empezamos a meternos en la cosa psicológica, también del tema de conflictos hechos, y la sobrecarga, y cómo además, y el marido la metaba, porque además la dirigente de Nueva reunió en la otra reunión en una parte de la feria, y teníamos los grados cambiados absolutamente. Es súper interesante. Cuidando nuestra espalda. Hicimos una encuesta que la mayoría de los feriantes tenían problemas, descargaban cosas todo el día, y la mayoría tenía problemas de dolor de espalda. No estaban sentados durante el día, teníamos malas posiciones y todo. Si trabajamos sobre esa temática, alguno va a tener una ambientación en esa época. Una feria saludable, una feria moderna, un mejoramiento del pavimento. Unos trabajaban temas de pavimento, mejoramiento del pavimento. Y aquí está un antes y un después que proponen los alumnos, de más o menos los cinco equipos a conozcar, y además las ferias no son bien recibidas por los vecinos, podría ser un mejoramiento para el lugar también. Ordenanza municipal. Pero, más que comprender la ordenanza de cómo me viene de afuera para dentro, sino como desde adentro para afuera. Cómo yo me coordino con los otros feriantes, etc. Yo ya aprendimos muchísimo y dejamos esta aprendizaje. El curso que hicimos este año, en 2014, nos cambiamos a Peñalolén, a la población de un gran marino, donde incluso ha estado la Cecilia Branche, trabajando en teatro también. Y el tema era el pasaje. La institución estaba trabajando fuertemente para nosotros con la organización, sino cómo recuperar la organización básica en una población. Y parece que la Junta hacía una escala muy grande todavía. Y no se trabajaba mucho tiempo. Entonces, querían, ¿cuál es el espacio más próximo de la organización? Lo inmediato, el pasaje, la calle, lo que tengo al frente. Por eso trabajamos en dos pasajes, un pillán y un altar, generando algún tipo de idea. Ahí está el afiche. Así nos juntábamos, en la esquina, y ahí llegaron las reuniones de trabajo con él. Las temáticas fue también, nuevamente, hacer unas encuestas generales hacia los vecinos los pasajes, en qué situación estaban. Seguimos usando mucho en la entrevista el genograma como una herramienta que usan los doctores, también lo usan los de derechos. Y los arquitectos empezamos usando cómo podemos comprender dónde nos paramos, desde dónde está mirando esta persona que nos dice la cosa. Nuestro famoso árbol de problemas para empezar a masticar el sistema. Esta cosa tiene sus causas, tiene sus efectos. No es todo el mismo problema. Podemos acotar un poco en el ámbito donde podemos empezar a trabajar. Levantando el espacio físico, la realidad de las cosas, aplicamos algunas respuestas. Y salieron cuatro proyectos interesantes. Este es interesante porque aquí le obligamos a que ellos hicieran, estos son los trípticos, para poder comunicarse con las, después de elaborar, de masticar cosas, de plantear, ¿no? Empezar a, para comunicarse en un tríptico de encuesta. Esto es lo que estamos promoviendo, le gustaría, ¿no? Interesante, le hace sentido, ¿no? Conversamos previo, etc. Y ahí tienen que ponerle nombre a estas cosas. Entonces, lo primero, la primera fue su idea. Y la idea tenía que ver con, uno se llama, yo planto mi pasaje. Hay un planto de nombre, es decir, como, ah, plantar mi pasaje tiene que ver con el tema de la organización, la belleza del lugar, el dónde se dispone, qué tipo de especies, cómo no, por qué no tienen tanto árbol en la cama, porque el auto está sonado, dónde lo colocamos, qué manera, etc. Después, mi pasaje, mi plaza. Descubrimos que muchos niños, o sea, una manera de vincular a los adultos era a través de los niños. Casi todas las actividades sociales eran los niños. Los niños estaban jugando PlayStation adentro de su casa. ¿Por qué no mandan a la plaza? Tienen una plaza a dos cuadras acá. Pero, pero no está al lado, ¿no? Entonces, no, 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 no. Entonces, la plaza, al lado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo mi pasaje puede convertirse en tu plaza? Mi pasaje, mi plaza. Y ahí generar una cesta estructural, cerrar un día asado tal día, generar cosas transparentes, cosas fijas, recuperar el tema lucha y juegos traicionar con el juego más innovativo, más bueno, etc. Otro que me pareció bien estratégico es el que se llama uno. Yo hago mi almacén en la asociación de articulación público-privado con el tema del cómo colocamos bancos en los almacenes. Porque en los almacenes, en estos debatios, sucedería todo. Está ahí el encuentro máximo, ahí se podían potenciar los vecinos. Entonces, ¿por qué no nos articulamos los vecinos comunitarios con ese pasaje, con ese almacén? Y potenciamos eso. Y el otro, lo más práctico, es decir, un, dos, tres, el número de mi casa, ¿sabes? Una de las calles de mi casa tenía el número, o alguno lo tenía, el otro no, etc. Entonces, ¿cómo podemos dar una identidad al pasaje? Después podemos poner el nombre a la calle, etc. Pequeñas cosas pueden hacer grandes transformaciones y organizar una pasaje. Perdón. Aprendizajes. Aquí voy a terminar. Me voy a llamar a todos, me voy a llamar a todos. Voy a charlar de ley. ¿Por qué? La primera pregunta es, ¿por qué a los profesores les podría interesar docencia? Y después, ¿por qué a los alumnos les podría interesar tomar consulta en disciplina? Primero, para los profesores sí es más difícil. Uno tiene que involucrar con otras disciplinas, eventualmente con otros profesores. No pagan más. Es más complejo enseñar las clases. También es más complejo evaluar a los alumnos. Y quizás los riesgos de buenos resultados sean malos. Para los alumnos probablemente se deben trabajar en grupos con compañeros de otras unidades académicas que no piensan como él. Que tienen distintos códigos. Cuenta, por lo tanto, más coordinarse. Tienen que desplazarse a estos campos. Y sin duda van a tener que trabajar más. Una. No entiendo con usted. Bueno, algunos aprendizajes. Bueno, lo que hemos aprendido en este tiempo es que justamente la diferencia está lo más interesante. Y los mayores beneficios. Mirar desde otro punto de vista. Un mismo fenómeno o problema. Encontrarnos. Cuestionarnos. Complementarnos. Dudar. Errar. ¿Quién lo puede contar alguna vez? Inventar nuevas aproximaciones. En general la realidad es compleja y articulada. Nosotros la hemos ido parcelando y parcelamos la cabeza de nuestros estudiantes. Tenemos que salir de nuestros espacios de seguridad. Empezar a construir acuerdos. Ser flexibles. Donde más oportunidades hay es cuando no miramos únicamente desde nosotros. Cuando miramos desde nosotros solamente. Cuando el tema o problema observado está fuera de nosotros. Ahí está la oportunidad. No está en nosotros. Está fuera de nosotros. Y no se resuelve solo desde nuestra disciplina. Se necesita más que nuestras propias herramientas. Hay un problema. Al parecer. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando colocamos al ser humano y a las personas. Y su necesidad en el centro. Ahí hay una confluencia. Nuestra disciplina se pone al servicio de algo. Nuestro remoto es claro. Uno se tiene que poner al servicio de eso. No está mirando su propia disciplina. Está mirando esto. Y cómo utilizan las enseñanzas en herramientas para poder trabajar. Y hay un desafío ahí. Y ya vimos que el tema en el barro de los pobres. Los traitorios vulnerables. Hemos encontrado un desafío. El último. El tema. El tema. Por eso. El tema. 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 La educación. El tema. A través de nuevas metodologías de observación, comprensión y trabajo con la realidad.